Bueno, vamos a resolver el examen 2 de electricidad y magnetismo. Entonces, el primer problema nos habla sobre un cascarón cilíndrico aislante de altura infinita, es decir, la vida seca nunca va a acabar. Pero bueno, eso no es tan relevante para el problema. Bueno, sí lo es, pero no tanto. Entonces, nos habla de un cascarón cilíndrico con radio interno A y radio interno B. Tiene una densidad volumétrica y un alambre con densidad de carga lineal está dentro de este cilíndrico. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta 3 superficies, superficie 2, superficie 1 y superficie 3. Y vamos a tener que tomar en cuenta su... Vamos a aplicar el LEDGARTS, pero en este caso no vamos a aplicar integrales, porque no queremos conocer de dónde al dónde era. Entonces, bueno, tenemos que determinar el campo de electricidad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el gráfico 1, que ahorita lo dibujo, en donde vamos a... Entonces, el inciso A del diagrama, por así decirlo. Entonces, donde R tiene que ser menor A, y vamos a dibujar un poquito el diagrama. Entonces, aquí tenemos una parte hueca dentro de todo el cilindro, donde va a ir el alambre, del alambre, y esta va a ser la superficie 1, superficie 2 y superficie 3. Bueno, ahora sí, vamos a desarrollar. Entonces, tenemos que la superficie 1 tiene que ser el radio menor a A, donde A va a ir de la superficie 1 de la superficie 2, y B va a ocupar... Bueno, también. Más bien, A va a ocupar toda la superficie 1. Bueno, ya. Me extendí un poco con ese tema. Entonces, vamos a empezar. Vamos a aplicar LEDGARTS, pero como decimos, no vamos a aplicar integrales. Entonces, vamos a que pase por el área, y va a la carga encerrada solo epsilon 0. En este caso, el área del segundo, que se iguala 2pi por R por L, iguala la carga encerrada. En este caso, la carga encerrada va a ser la varilla con una lambda. Es decir, la varilla que tenemos aquí, que va a salir del otro lado, esta va a ser la carga encerrada. Entonces, pasemos, que tiene una densidad línea, densidad de carga de lambda. Entonces, esto va a ser una del espíritu. Bueno, no, perdón, 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 perdón. Este y sobre epsilon 0. Esto, si hacemos álgebra, nos va a crear el campo eléctrico. La superficie 1 es igual a lambda, cuando aquí por R sobre epsilon 0. Bueno, ahí tenemos la superficie 1. Vamos a poner por la mitad. Vamos con la superficie 2. La superficie 2 nos dice algo igual. Tenemos que aplicar lo mismo. Entonces, va a ser E por 2pi por R por L igual a la carga encerrada. Pero en este caso, no solo tenemos una carga encerrada. Como en el caso anterior. Tenemos la carga encerrada de la densidad del volumen. Es decir, que va a ser la densidad del volumen por R más lambda por L. Que es lo del alambre de teléfono. O sea, lo incluimos todo. Porque abarca todavía la superficie 1 en la superficie 2. Entonces, para esto va a ser sobre epsilon 0. Y esto va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 por la densidad. Por todo lo que está dentro del cilindro. Es decir, pi por R cuadrado por L menos la parte hueca que une a la varilla. Si está en parte donde se inserta la varilla, no la incluimos. Este va a ser pi por R cuadrado por L más la parte de la varilla. Es muy confuso, pero es solamente la parte de la varilla. Bueno, ya tenemos esto. Que en general nos quedaría que el campo eléctrico de la superficie 2 sería la densidad máxima. Por R cuadrada menos la cuadrada sobre epsilon 0. Si hacemos un poco de arge, no es tan difícil. Y bueno, por último nos queda la superficie 3. Que tenemos que, a todo el cilindro que tenemos. Es decir, aquí está el cilindro y aquí está dentro el otro cilindro que les supermisiona. Tenemos que hacer encerrarlo entre otro cilindro. Así que esta es una superficie gaussiana. Entonces, gaussiana. Entonces, se aplica igual, es lo mismo. Pero en este caso nos vamos por R tiene que ser mayor a B. Entonces, aplicamos lo mismo, que va a ser igual a 2 pi, la misma fórmula del área. Igual a 1 sobre epsilon 0 por la densidad volumétrica por R cuadrada de K menos pi por A cuadrada por L. Más la varilla. No que se nos olvide la varilla. Y esto, en el 3, quedaría como lambda más la densidad volumétrica por pi por B cuadrada menos A cuadrada. ¿Estás aplicando un poco de álgebra? No debo, habrá muchas computadoras. Entonces, ya tenemos el problema número 1 del examen. Ahora vamos a hacer el 2, en el que nos habla sobre el potencial eléctrico de las cargas en un rectángulo de la siguiente forma. Tenemos el rectángulo, aquí tenemos una carga, aquí tenemos el punto D, aquí tenemos otra carga, aquí tenemos el punto A. Donde la carga 2, que va a ser esta, va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 por 1. Y la carga 1 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6. Este va a ser el punto D. Y bueno, tenemos que el radio 1, así en esta parte, es 0.15 y el radio 2 es igual a 0.15. Esta es muy sencilla de ver, ya que la fórmula de la potencial eléctrico nos habla que es K por Q sobre R. No decida a la ley de Coulomb. O sea, me sale un gallo ahí, perdón. Bueno, podemos ya avanzar. El punto A nos habla sobre el potencial eléctrico en el punto A. Entonces vamos a sacarlo, el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a K más, en este caso humano vamos a tener que usar las dos cargas. Entonces va a ser, no solo esta carga primero, es la carga 2, que va a ser 3 por 10 a la menos 6 Goulombs. ¿Y cuánto tiene que recorrer para llegar al punto A? 0.5. Entonces sobre 0.5. Más la recarga, que es negativa. Entre, lo que tiene que recorrer para llegar al punto A es 0.25. Y esto nos quedaría de la siguiente forma, que es igual a 18 kilovolts, o lo que es lo mismo A, que es de 1.8 por 10 a 4 Goulombs. Y bueno, ya tenemos el inciso A, fue muy sencillo. Y el inciso B se hace de dos maneras, no, dos maneras, pero hay como una manera más larga de la célula, en la que obtenemos el potencial eléctrico sobre el punto B. No tiene lógica, porque queremos saber la diferencia del potencial eléctrico entre la B y la C. Pues vamos a hacerlo de esa manera, que es prácticamente lo mismo, se aplica la misma forma, donde B va a ser igual a K, por 3, por 10 a la menos 6, en este caso tiene que recorrer punto 25, para llegar al punto B, en este 1.10 a la menos 6, tiene que recorrer, ¿cuánto? Y bueno, esto, el potencial eléctrico B, sería igual a 90 kilovolts. Y bueno, y el que nos piden es el potencial eléctrico, el diferencial entre ahí B, porque sería igual a B menos A, entonces A B menos 18, igual a 72 kilovolts. Y ahí sería todo el examen del corcial.